Hola a todos, soy Santiago Royuela. Quiero comunicaros que en la manifestación de Valencia del 9 de julio acudirá el juez Fernando Presencia Crespo también para hablar y reivindicar la judicialización del expediente Royuela, así como contra el cierre y el acoso judicial contra ACODAP, el cierre de la página de ACODAP y el acoso judicial al que está siendo sometido y me ha comunicado esta mañana que vendrá a Valencia a la manifestación y también he hablado con los organizadores para que le den lugar a que pueda dar un parlamento ese día, ¿vale? O sea que tendremos al magistrado Fernando Presencia con nosotros. Adelante, difusión, pasemos a la acción. Hola a todos. Pues esto es lo que faltaba ya. Ya creo que ya estamos todos o casi todos. Todos, todos. Bueno, lo he repetido muchas veces, da igual. Creo que ya vamos a estar casi todos en Valencia el próximo sábado. Va a ser una jornada, además de reivindicativa, pedir la judicialización del expediente Royuela, la investigación de todo lo que se está denunciando, va a ser además yo creo que festiva porque pues allí vamos a estar todos juntos, todos unidos. Incluso se pueden limar algunas asperezas que siempre hay entre personas. Estas cosas siempre suceden en todos los colectivos. Entonces yo creo que es importante que cada vez haya más gente. Me llegan noticias de que las expectativas de asistencia son muy buenas. No voy a dar cifras porque las cifras que me han dado, ya me gustaría a mí. Entonces dejémoslo en que son muy buenas. Y allí nos vemos. Yo creo que es importante. Creo que el expediente Royuela, como sabéis, si revisáis fechas, como hemos hecho, hemos hablado en varias ocasiones, abarca muchas cosas. Y de un plumazo podemos encontrarnos con que resolvemos de investigarse muchas de las dudas que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo y sobre todo en los casi tres últimos años, acerca de todo lo que está sucediendo. Si queremos desmontar todo esto, tenemos que ser el máximo número de personas posible. Hay que estar ahí. Yo creo que debemos estar. Yo creo que cada vez se va a animar más gente. Quedan todavía un par de días o tres o cuatro. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tres días. Y bueno, espero que nos podamos abrazar y saludarnos como como hicimos en Madrid y como hemos podido hacer en otras ocasiones a lo largo de estos últimos meses. Pues nos vemos en Valencia el sábado a las seis de la tarde. Un abrazo a todos.